La decadencia del Imperio Portugués y Español Estamos viendo la decadencia del Imperio Portugués y Español que llegó a ocupar todo el planeta. Portugal en las costas, España se adentró en el continente. La diferencia entre la ocupación portuguesa y la española. Portugal contorneó toda África, Asia y estableció faltorías en las costas. Con respecto al ascenso y decadencia de España, que también es un capítulo que nos interesa, siendo que nosotros fuimos una colonia española. Como les decía, España cambia muy rápidamente porque inmediatamente después de la reconquista, es más, el mismo año que se termina de reconquistar España en su totalidad, que lo único que quedaba era Granada, como en manos de los moros, es cuando Colón llega a América y un pocos años después empieza la ocupación de América. Por lo cual, España, esta es la España visigoda, después vinieron los moros y después viene el proceso de reconquista, que empieza con el Silcampeador en el siglo XI y que con los Reyes Católicos va a ser la ocupación total de la península ibérica y la unión de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Ojo, unión matrimonial, pero no hubo unión aduanera. Eso me lo decía un español, que no me confunda, porque no hubo unión aduanera, había aduanas, a pesar de que era un matrimonio dinástico. Bueno, empieza la expansión europea, la expansión española fundamentalmente. Este es un escaneo que saqué de internet, les pido disculpas, pero para mostrarles, porque me pareció muy esclarecedor. Carlos V, como hereda por parte de madre, sus abuelos, Fernando de Aragón, hereda la corona de Aragón, que ocupaba también el sur de Italia, la corona de Aragón, y Sicilia. Y por parte de la abuela materna, Castilla. Entonces ya tenía la península ibérica. Y por parte de padre, esto venía de la madre, por parte de padre, Felipe el Hermoso hereda la corona de Asburgo y Francia, bueno, una parte de Francia, Borgoña. Entonces termina Carlos V teniendo todo un imperio que ocupa casi toda Europa. Después su hijo Felipe II va a perder territorio porque después hay un problema con su hermano que se va a hacer cargo de la parte de los aburgos, pero Felipe II también va a dominar la corona de Portugal. ¿No es cierto? Estos cambios dinásticos. Bueno, los dominios de Carlos V, acá los podemos ver con lo que heredó de parte de la madre, del padre, de los abuelos, bueno, en fin, como les decía, el sur de Italia. Era un dominio, digamos, que como decía el dicho, que no se ponía el sol, porque después es el dominio americano simultáneamente. Las posiciones de Carlos V, o Carlos I de España, en América también y en Europa, como vemos en este plano. Y frente a Portugal, que como vemos en la parte verde, que es el dominio de las costas. España entra, tiene los adelantados, entra dentro de América. Bueno, la expansión americana es todo lo que marca el ascenso, el ascenso de España, ocupación de Europa, América era la potencia invencible, armada invencible, era prácticamente invencible territorialmente. Y se va a producir ese otro milagro, milagro que después no tuvo consecuencias milagrosas, que fue el ingreso de la plata y el oro americana, que también en la segunda mitad del siglo XVI va a superar al ingreso de otros productos de la colonia. Porque también América produjo nuevos alimentos, hay todo un capítulo dedicado a todos los nuevos productos alimenticios que entraban también de América y de África y de Asia, no a Europa. Pero fundamentalmente estamos hablando de metales preciosos. Ahora, ¿por qué empieza la decadencia? Bueno, como les decía, gastos de guerra, mantener territorios tan vastos produce enormes gastos de guerra. Y hay una cuestión que es de carácter subjetivo, hablar de mala o buena administración, pero que se le atribuye a los austrias una mala administración de la cosa pública. Tanto los austrias mayores, Carlos V y Felipe II, que fueron los grandes dominantes, ya la potencia dominante, después vienen los austrias menores, que con problemas incluso mentales, aparece la cuestión de los validos, o sea, como una suerte de primeros ministros que se hacen cargo de la corona, y los reyes se desentienden en el manejo de la corona. ¿Por qué se le dice Austria? Porque venían de Habsburgo, del centro de Europa, claro. Claro, el origen de los austrias mayores, los austrias menores. Después viene la guerra de sucesión y vienen los borbones, los reyes franceses, que son los actuales, de origen emparentados con los luises, que es la corona actual. Después de los austrias vinieron los borbones, Carlos III, en el siglo XVIII, que impusieron el despotismo ilustrado. Pero bueno, eso tiene más que ver con el colbertismo y el mercantilismo, que es el capítulo siguiente. Pero ahora estamos con los austrias. Que la cuestión de los austrias, bueno, no sé, también hay... Uno cuando lee historia hay paralelismo. El rey se desentiende y el que manda es el valido, o como los ministros de Hacienda son los que tienen... El rey se desentiende, no aparece más. Lo que aparecen son los llamados validos. Que incluso, esto... Austria, pero incluso, recordémonos, remontémonos al siglo XIX con los borbones, Fernando VII y Carlos IV, también habían dejado todo en manos de un tal Godoy. ¿Se acuerdan cuando nosotros produjimos... Después de la producción de la Revolución de Mayo, que no tenía... ¿Por qué fue el pronunciamiento de Mayo? Porque los reyes estaban presos de Napoleón, no teníamos rey. No era que nos queríamos independizar en principio, era porque... No había nadie. Claro. Napoleón le había preparado una trampa a... Fernando VII se enojó con el padre, le hizo un golpe de Estado, se lo citó en la frontera con Francia y se los metió presos. Entonces, ¿acá qué hacemos? Entonces, viene ese problema. Nosotros procurábamos... Y después volvió Fernando VII, pero como quiso volver como monarca absoluto, ahí produjimos la declaración de la independencia en 1816, porque Fernando VII es restituido al poder, pero pretende ser un monarca absoluto, cuando en todas las coronas había monarquías constitucionales, incluida Francia. Bueno, pero eso falta, siglo XIX. Acá estamos en el siglo XVII, XVI y XVII. Bueno, los gastos de guerra, el permanente Estado de guerra, guerras permanentes. Aparte, había otra cuestión más, que le agreguemos otro ingrediente más, para no ser tan economicista, que eran las guerras de religión. Carlos V quería como restituir un sacro imperio católico, quería restituir el catolicismo frente a... Claro, que en Alemania estaba la reforma protestante, entonces era todo, era como una utopía, pero hubo muchas guerras de religión. ¿Cómo? Que le convenía de él. También razones económicas. También estaba la guerra contra los otomanos, contra los turcos. ¿Se acuerdan el Manco de Lepanto, el autor del Quijote, ¿no? Cervantes, que estuvo ahí en esa famosa batalla contra los moros. Entonces había todo un gasto, también por razones ideológicas, por guerras de religión y demás. Entonces, ese enorme esfuerzo militar, como dice el abstract de este artículo, el mantener una armada gigantesca, la más poderosa del mundo, la armada invencible, ¿no es cierto? Bueno, gastos enormes, rebeliones internas, porque hay otro proceso, con la centralización de las monarquías absolutas, se produce otro proceso, que es el desplazamiento del poder local, o al poder municipal, o al poder regional, por un poder central. Y entonces hay rebeliones, como las que muchas veces se viven hoy con los movimientos independentistas, porque esto viene del siglo XVI, y con la monarquía absoluta, el rey pretende hacer un centralismo fiscal, impositivo, y entonces pierden poder las comunas, o sea, las ciudades, los cabildos, los ayuntamientos. Entonces también hay rebeliones de esas características, que hay que apaciguar. Muchas hay de este tipo. Rebeliones internas, movimientos separatistas, independentistas, digamos que no es moneda nueva, lo del movimiento catalano, del País Vasco, digamos que entre el regionalismo y el centralismo siempre hubo discusión, hubo debate. Bueno, en nuestro país también, entre federales y unitarios, bueno, siempre está esa discusión. Bueno, termina España perdiendo territorios, especialmente en el siglo XVII, con los austrias menores, pierde guerras, pierde territorios, se produce ese evento histórico, que es la caída, la destrucción de la Armada Española frente a Inglaterra, no pierden esa guerra, pero pierde la Armada esa tan vasta y que nunca había sido vencida, y empieza a tener el protagonismo a Inglaterra, especialmente el dominio de los mares. Y entonces ahí viene la discusión que Inglaterra, al ser un país insular muy pequeño, no le queda otra que la expansión marítima, ¿no es cierto? Y España, que tenía vastos territorios, le cuesta la gestión de todos esos vastos territorios. La otra cuestión, que se habla de la decadencia de España, es que para resolver estos problemas, apelan a la fórmula más fácil, que es la presión impositiva, ¿no es cierto? Es decir, presionar al contribuyente que paga, pero acá no estamos hablando de ahora, estamos hablando del siglo XVI, pero no todos pagaban, porque había muchos exentos y subsidiados, para hablar el lenguaje actual. Especialmente en España, había muchos hijos de algo, había una nobleza muy, estadísticamente hablando, había mucha nobleza de sangre, que estaba exenta, por ahí eran nobles pobres, pero estaban exentas, claro, de la contribución a la corona. No había quien cobrar. Sí, había quien cobrar, pero muy pocos, y la presión era muy fuerte. ¿A quién les cobraban? Artesanos y mercaderes, o los que producían algún bien. ¿No? El impuesto al pan, a productos de primera necesidad, que es fácil recaudar. Especialmente cuando, no es como ahora, que tenemos todo informatizado, enseguida, movec 100.000 pesos en el banco, ya te cae la DGI, ¿no es cierto? Yo no entiendo gente que tiene 8 Ferrari, no sé, y viven, y son monotributistas, y uno, no sé, serio, la otra vez fui a un auto viejo, a cambiar, viste, te mandan una circular, porque depositaste 200.000 pesos en el banco, ¿dónde lo sacaste? Bueno, entonces, justamente, hay una medida que toma, medidas sucesivas, primero, la suspensión del pago a los banqueros alemanes, ¿no? El default. Entonces, empieza a producirse, suspensión de pago de intereses a los prestamistas, le echamos la culpa de nuestros males, a los que nos prestaron la plata, y el incremento de impuestos, ¿no? El incremento de impuestos, que va a, justamente, el 97% de la tierra en España estaba en manos de la nobleza, de un 2% de la nobleza que estaba exenta de impuestos, por lo cual, la mayor parte de la tierra exenta de pago de impuestos, no quedaba otra que presionar a quienes produzcan, a la producción, a la artesanía y al comercio, ¿no? Que eso es lo que se hace, el 40% de impuestos a las importaciones de productos americanos y demás. Y este mapa me pareció excelente, saqué de una página genealógica, pero me pareció buenísimo, es posterior a lo que estamos hablando, pero algún impacto puede tener, que es el porcentaje de gente en España que tiene sangre noble. Hay lugares donde superan el 60%, que es norte de España, ¿no es cierto? Nosotros, para que no se hagan ilusiones, si tienen abuelos españoles, en 1813 abolimos los títulos nobiliarios. Pero bueno, un alto porcentual de la población española en el siglo XVIII tenía sangre noble, estaba exenta de contribución. En fin. Entonces, se tasa el 40% de ingresos de productos de América, fundamentalmente metales. Esa es la manera de poder solventar los gastos. Acá tenemos un cuadro, de Klein y Tepasque, que nos muestra el crecimiento de la renta fiscal, o sea, de los impuestos, por comercio con América. Entonces, a partir de la, también, de segunda mitad, fin del siglo XVI, es cuando crece más la presión impositiva, como consecuencia de la necesidad del endeudamiento. Y hay otra política, también que los reyes hacen en España, que es como un suicidio. La venta de títulos nobiliarios. ¿Por qué? Yo soy mercader, me fue bien. Esto también es un proceso que pasó en Italia antes. Y en Inglaterra, antes con Enrique VIII. Tengo dinero, entonces, ¿qué quiero hacer? Adquirir un título nobiliario. Sí, hacerte noble. Claro, hacerte noble comprando. Entonces, está bien. La corona obtiene un beneficio inmediato, porque es entrada inmediata, pero después, esos no pagan impuestos después, porque se vuelven en noble. Como acá. Una pasa, lo que ahora acá se llama casta sería. Entonces, el poder, con poder se paga, como dice el articulista. Es un artículo de 2009, pero muy actual. Títulos nobiliarios, también en las Indias sucede lo mismo. Entonces, quien obtiene un título nobiliario, bueno, acá, después, con los austrias menores, empieza a haber una crisis, porque empieza a haber como una limpieza. Digo, basta, de tanta gente exenta. Entonces, hay una caída de los títulos nobiliarios, incluso hay escritos donde se produce su persión. El rey pregunta a los nobles, ¿qué gestos de grandeza hicieron para España? Porque hay distintas categorías de nobles. Están los grandes de España, después condes, duques, bueno, hay una jerarquía, ¿no? Obviamente. Pero vemos un crecimiento, en el siglo, fin del siglo XVI, principio del XVII, encontrar la solución de, de los títulos nobiliarios concedidos por la monarquía, y después hay una caída posterior, en el siglo XVIII. Bueno, esto es también un cuadro muy sencillo, muy simplista, pero, de, 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 de los distintos títulos nobiliarios. Barón, Visconde, Conde, Marqués, Duque, bueno, rey y emperador, ¿no? Por supuesto que a mayor altura, mayor costo. El mismo emperador, Carlos V, se dice que, con el préstamo de la familia Fugger, compró a los electores alemanes, que lo designaron emperador. Bueno. del siglo XII, Marqués, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.